Hola, ¿por qué me llamaste? Después de que ya me fallaste Que no me enteran yo, que no me hablen de vos Deberías alejarte, ya no me llames más Olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Solo quería jugaría Esta tristeza no es necesaria Aquí termina la historia Prefiero cien años de soledad Ni tu mentira, ni tu maldad De ti no tengo necesidad Deberías alejarte Tú me hallaste el corazón Y te escribí esta canción Ahora vete, vete, vete Que no quiero verte, verte Oh no Ya no me llames más Y olvida mi nombre Y no me busques más Este tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Ya no me llames más